Queridos hermanos, hermanas, todos. La Universidad Católica de Trujillo, donde formamos líderes con alma y valores, se une con todos sus esfuerzos con esta gran campaña Respira Trujillo. Estamos muy conscientes de que muchos hermanos están sufriendo por algo que es básico a la vida humana, la falta de oxígeno. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, como cristianos, como hermanos, con todos los valores que tenemos formándonos en nuestra fe. Nosotros tenemos que responder, tenemos que extender la mano de la solidaridad y aportar, apoyar esta gran campaña de Respira Trujillo. Nuestro futuro será determinado por nuestra respuesta de hoy. Nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón está forjado en esta crisis actual. Yo animo a todos, de la comunidad universitaria y de todo Trujillo, de la libertad y de todo el país, a apoyar esta gran campaña para salvar la vida, la campaña de Respira Trujillo. La UCT se une con orgullo y alegría a esta campaña porque queremos formarnos con valores y con alma para Trujillo, para la libertad y para el Perú. Gracias. Gracias.